Ahora, en el Boulevard San Felipe, hay, bueno, pasó, parece ser que pasó un camión y tiró escombro, lo dejó ahí en la vialidad y en el punto se encuentra mi compañera Munce Navedo, que nos tiene todos los detalles. ¿Qué es lo que sucede en el Boulevard San Felipe, Munce? Buen día. Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la auditoria, te saludo con mucho gusto. Esto, efectivamente, nos encontramos en Boulevard San Felipe, a la altura de la avenida 15 de mayo, y es que durante las primeras horas de esta mañana, un camión, bueno, tiró escombro, como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes. El llamado es a los automovilistas a que conduzcan con mucha precaución, ya que el escombro se encuentra en el carril derecho, y bueno, esto puede significar un riesgo para todas las personas que circulan sobre el Boulevard San Felipe. Hacemos también el atento llamado a las autoridades correspondientes a que puedan realizar los trabajos pertinentes para el retiro de este material, ya que sin duda representa un riesgo para todos los automovilistas. Vale, repito, la dirección Boulevard San Felipe, a la altura de la avenida 15 de mayo, es donde se encuentra este escombro a la mitad de la vialidad sobre el carril derecho. Efectivamente, lo estamos viendo, es en un solo carril, Monse, pero también es importante decirle a los automovilistas que hay que tener precaución, apenas está amandeciendo, en el tiempo que ustedes llevan ahí quisiera preguntarte, ¿se han percatado tal vez de que algún automovilista no se ha dado cuenta de que está el escombro y de repente lo agarran desprevenido ya ahí? ¿O cuál es la reacción de los automovilistas? ¿Se alcanza a ver a lo lejos este escombro? Sí, efectivamente, vale, algunos automovilistas que vienen circulando sobre este carril derecho se precatan ya cuando están prácticamente cerca, afortunadamente circulan a una velocidad moderada, lo que ha generado que hasta el momento no se registre algún accidente. Bien, estamos pendientes, la ubicación es Boulevard San Felipe y 15 de mayo, el llamado, atento a los automovilistas, con mucha precaución, gracias por tu reporte, Monse, muy buen día. Gracias, Vale, muy buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, así las cosas en el Boulevard San Felipe y 15 de mayo, hay que tener mucha precaución si usted circula en el punto y el llamado, atento también a las autoridades para retirar este escombro que, por supuesto, representa un peligro también para los automovilistas.